¡Hola, cuchos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les hago esta pequeña introducción al vlog porque quiero advertirles que este vlog es súper random, tiene imágenes desde hace mucho tiempo que no había publicado en ningún otro momento y porque no tiene ni cabeza ni fin, pero espero que igual les guste y que les divierta muchísimo. Perdonen si es muy largo para algunos y perdonen si es muy corto para otros. Solo quiero que disfruten del video y de las loqueras que hacemos. Y si te gustó, pues no olvides compartirlo, comentar, darle like, mucho amor y comencemos entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Dios mío, qué calor hace! ¡Bienvenidos a otro vlog! Yo vengo de Franklin y todavía me falta demasiado para llegar a mi casa, pero decidí caminar. Decidí caminar porque yo la verdad es que nunca camino y de aprovechar momentos como este como para caminar, aunque no es la mejor vestimenta como para caminar, sobre todo con esta pepa de sol, pero debo hacer en algún momento porque la verdad es que casi nunca lo hago. Estoy muriendo y todavía falta, pero bueno, venía de Franklin porque estaba comprando unas cosas para Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya acabo de llegar y quiero que vean algunas de las cositas que compré. ¡Ay! Me encanta la casa como se ve porque está toda tan limpia, tan fresca, tan... Como pudieron ver, pues ayer limpiamos una limpieza bastante heavy, bastante fuerte. ¿Qué son estos pelos? ¿Y qué hago con estos lentes? ¡Mira Blanquita! En fin, voy a sacar algunas de las cositas para que ustedes vean qué tal. Son muy pocas cosas. Igual no voy a decorar todo el apartamento, me encantaría, pero no puedo gastar el dinero solamente en eso. Prefiero comprar otras cosas, entonces... You know, you know, you know. Por tanto, la calidad de video, lo que pasa es que los otros clips yo los grabo con mi teléfono y hay veces en que grabo después con esta cámara. Utilizaría esta cámara siempre para los vlogs, para tener una mejor calidad. Lo que pasa es que esta camarita es la que yo uso para grabar mis videos en general. Entonces, como que no quiero darle tanto uso así a lo loco, pues. Porque uno nunca sabe cuándo se va a quedar sin cámara, entonces... No, por ahora tampoco tengo dinero, porque muchos me han preguntado ¿Por qué no usas una mejor cámara y tal? Es que no tengo dinero todavía para eso, o sea... Tengo que ahorrar, pero primero quería tener mi casa así como más linda y ya después las otras cosas. Pero bueno, eso era un pequeño inciso porque muchos me estaban preguntando. Compré este cosito para guindarle en las paredes. Compré estas arañas también. ¡Ay! Demasiado cool. Me costó $1990 y esto cuesta $990 cada uno. Compré esta cosa que es como una telaraña. O sea, es estas cositas que parecen como telaraña y traen estas arañitas así. Quería ponerlo a lo mejor en la mesa, o sea, en la puerta, digo. O aquí en el espejo. En el espejo, Dios mío, ¿por qué hablo así? En la ventana, en el vidrio, hacia el balcón. Bueno, estas bandejitas negras. Al igual que cubiertos negros y tenedores y conchorillas y eso. Y estas cositas como para poner en los pasapalos para que se pinchen ahí, sea la calabacita. Y pitillos negros. Acá se le llaman bombillas. Y esto es lo que más me emociona. ¡Miren! Aquí. Me compré una mini stage light. Bueno, no sé cómo se dice en español. Este... Es esta cosita que tú la conectas y salen lucecitas de colores que van con la música. Vamos a probarla. Úrsula. Vamos a ver. Úrsula, esto está como... Vamos a ver cómo es eso. ¡So cute! Ya va. Es que... Algo que odio de aquí son los enchufes. Dios mío, he tenido demasiados problemas con los enchufes. No sé si es que soy yo o que soy yo. ¡Miren! O sea, mírenme a mí. ¡Me encanta! Obviamente es así porque va como que con mi voz. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Viste? O sea, porque va con la música, por así decirlo. Entonces, ¡genial! Obviamente en la noche se va a ver esto mucho más... Uh, más brutal porque mi casa es súper chiquitita. Entonces va a ser como... ¡Eh, eh, eh, eh! Y aparte de estas cosas también compré. O sea, Blanquita hizo pipí aquí. Y no me di cuenta y lo pisé todo. ¡Blanquines! ¡Jesús Christ! ¡Pero si yo te saqué hace rato! ¡Mierda, Dixon! Y ya estoy lista. Realmente pasaron como un montón de horas más. Donde terminé de ordenar la casa, decorarle. Luego me maquillé. Ahora simplemente tengo que esperar a que lleguen los invitados. Ahorita viene Kuchi con unos amigos. Y mi hermano, obviamente. Y luego más tarde vienen unas amigas. Berejeanes y Claudia. Y vamos a esperar a que llegue la gente. Y luego rumbeamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Bienvenidos! ¡Holis! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! 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 ¿Qué tal la casita? ¿Qué tal mi maquillaje? ¡Bien! 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 El hielo para que se me des grita. Antes de que aquí. ¿Les gusta? Lo que pasa es que está embrujada. Pues... ¡Luis! ¡Aquí, aquí, aquí adentro! ¡Después de uno para atrás! ¡Después de uno para atrás! ¡Después de uno para atrás! ¡Después de los hombro! Mientras llegan las chicas. Ellos están jugando Fifa. Y yo... me estoy botando. Estoy demasiado buena de las frituras, lo sé, hace falta que me lo digan, que agrandada. ¿Les gustan mis luces? ¿Vieron como quedaron mis luces? So cute. Sí, mejor. ¡Woo! ¿Alguien llegó? ¡Woo! ¿Quién llegó? Ah, Efraín y Kaelin. ¡Hola! ¿Cómo estás? Todo bien, baby. ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Tú me con la puerta! ¡Hola! 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 Por fin no soy la única disfrazada. Una manchita, en rojo. ¡Wow! ¡Bien! Me dijeron que era un disfraz de verdad. ¡Sí! Esta casa es muy pequeña y hay poca gente, pero pareciera que hubiese más gente. Cada quien está hablando de lo suyo y tal. Y Erlis, bueno. Mi hermano ahí. ¡Blanquita! ¡Hola, mi amor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Venidia! ¡Ay que están grabando! ¡Están sufriendo! ¡Miren, señores! Mira no va a venir el corteo, al salir le da sus correos y le paso la multa con el correo. Yo di un número falso, yo di un apellido, yo dije que era haitiano, yo soy paraguayo. Vivieron mi manera. Siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis porque en mi cara pensar. Así se despierta Luis con una rejilla después de la rumbita. En cambio yo ni siquiera me voy a mostrar porque se van a asustar. Son como las 12 del mediodía. Blanquita. Vamos a mostrarle el desastre que quedó. Un hombre caído. Otro hombre caído. Ya limpiamos, ya ordenamos, ya pasaron dos días después del desastre. Y ahora nos vamos a ir a costanera porque él, iba a decir Luis, porque Erlis lo va a conocer. Por el primer momento. Y también es la primera vez de Erlis que está en el metro. Pero si ya vas a ver la experiencia. Es mi primera vez, ya tengo que una semana. Una semana y algo. Una semana y algo aquí. Y nada, he agarrado puro caminar. Pura micro. Caminada. Y nada, esta es la primera vez porque vamos a la costanera. La micro llega demasiado rápido. Esto se trata de tomar en lo normal. A veces tarda, pero a veces también es rápido. O sea, llegas rápido aunque tarda un poco en llegar. Y son azules. Son de varios colores, creo. Yo no... ¡Sobre micro. ¡Suscríbete al canal! 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 Actualización Nos hemos movido un metro Desde hace una hora No sé si lo lograremos Yo digo que no Estamos muy emocionados Muy emocionados Y somos unos gordos Porque Bitsitos para cada uno muy bien Y BAM Chorrillana Se pasaron Yo estaba tranquila viendo en YouTube Somos unos gordos Y de repente tocan la puerta como Pero hay que comer Y veo así que Oh my goodness A una ¿Hiciste el jugo? A veces las manos niños Hello Estamos en la micro Gucci Y Erlis Y porque A última hora Me provocó ir al concierto de Hash Entonces No sabemos si vamos a conseguir entradas Se supone que va a empezar ya mismo el concierto Vamos a acercarnos a ver si hay entradas ahí en la entrada Y arriesgarnos a ver Si no hay Bueno nos quedemos por ahí O haremos no sé cualquier cosa Pero ya veremos ya Bueno Y ahora Cuando aquí encontremos entradas Por favor Líguenla por mí Llegamos Llegamos La verdad es que compramos la entrada a un revendedor Pero en las idiomas económicas Pero Pero, dejé sonar porque estaban agotados. ¡Ay, ya empezó! A Luis Miguel no le encanta demasiado y a él tampoco, solamente me acompañaron. Para Nuleo, para Nuleo. Puro para Nuleo, pero genial. Estamos muy lejos, pero no importa. TLAN DE L able нет, oh, 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 oh. TLAN DE LA UKYOS Pube acá, Nitro Rodríguez Resumbrí que sí, todo lo aprendí de ti. En el lado que he conocido, tan perfecto que no olvido. Pensa en mí, ayúdame a olvidarte, a las cosas que hacen los pobres. No me caldete, ni no quieras más, pues mi alma sigue en usted. Y es de verdad, trátame más, ayúdame con esto. No te voy a dormir hoy, simplemente el corazón ya no está. El corazón ya no está. Se han perdido los colores, y a tus manos no podrá. No te voy a dormir hoy, pero no te voy a dormir hoy. No te voy a dormir hoy. No te voy a dormir hoy. ¡Hey! Ya acabamos... ¡Hey! ¿Qué fue eso? ¡Hey! 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 Acabamos de salir del concierto Y estuvo cool Lo que pasa es que la verdad es que yo no sé a qué hora comenzaron El hecho es que yo estaba durmiendo en la casa Y dije, bueno, vámonos Vamos a ver si hay entradas o no Y al final no conseguimos entradas Porque estaban todas agotadas Pero le compramos a un revendedor La vendió, no sé, como 7 mil pesos menos De lo que es Entonces, no, genial Conseguimos en la punta, en la esquinita y arriba Bueno, ustedes la vieron ya Súper, súper lejos, pero... La corneta se veía en el carajo Pero la verdad es que... La corneta, ¿qué no se dice corneta? La bocina La bocina El aparato que suele, saca sonido Yo no soy súper, súper fan Pero igual me gustan las canciones demasiado de ellas Así que a cantar... Le encanta cantarlas, gritarlas a cada uno Sí, entonces me encanta cantarlas, es verdad Todas sus canciones son demasiado buenas y las cante todas Así que... ¡Cool! Ahora el próximo concierto que yo quiera ir así, no sé Tendría que hacer que sí Viña En Viña del Mar Viña del Mar Luis Fonsi Quiero que haya Luis Fonsi Yo sí lo amo y él sí podría ir al concierto Eso sí Yo te amo mucho Metallica Yo te amo mucho ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No sé... Nada, este... No sé... A la de Bustamante que seguramente nunca... Ni siquiera me hagas a quién es él Pero yo lo amo igual Pero yo lo amo igual ¿A quién más? ¿A Coldplay? Qué lástima que no me vine en el momento en el que ellos vieron para acá Me encantaría ir para allá Pero no más... ¿Cómo no? ¡Ah! Ya, no, musica El de Beyoncé también me encantaría No sé A artistas así como... Ella es porque yo... A pesar de que no soy fanática Me cedé la mayoría de sus canciones Y me encanta cantarlas Entonces... Cool Ahora vamos, camino a la casa Pero todavía falta Pero estamos caminando porque hoy comimos... Bueno, ustedes vieron lo que comimos hoy Ustedes vieron lo que comimos hoy Las pizzas con la chorrillana Entonces tenemos que hacer más o menos ejercicio Un cereal chifo hecho con gris No... Con pizza ¿Qué haces, Rini? Nada que ver En fin, ya Voy a apagar la cámara Porque... You know Yeah ¡Buen día! ¡Hola, coches! Es otro día más Y estamos en el cine En el cine En el cine de... En el cine del Costanera Pero en la parte prime Prime, ¿no? Sí Sí Se sienten demasiado fabulosos Y exclusivos estos dos seres Sentimos demasiado fabulosos En este lugar aquí En la sala de esperas Y tal Super awesome ¿Está barato la esposa? Sí Y está ese botoncito Que no sé para qué es Pero igual cool Y bueno, esperando Vamos a ver la película ¿Cómo se llama la película? Fantástico Animales Fantásticos La película de los animales fantásticos Ok Super, super fancy La entrada costó 8 mil nada más Y demasiado bien Demasiado rico La mega pantallota Yo creo que no hizo falta Que trajera mis lentos Y early allá Y todo por allá Demasiado nice Me encantó Esta es la segunda vez Que vamos al cine De hecho Aquí en Santiago ¿Cómo hago? ¿Aquí? Ya vale, ya Descompórtense ¿Qué comportes? Estoy grabando con el flash Estoy increíblemente bueno ¿Qué conocido? Estás flipando Me encanta Ya, me encanta Bueno, chao Vamos a disfrutar La pantalla negra Primero Perdonen por favor Mi cara de recién levantada Son como las 12 de mediodía Me levanté hace como una hora Pero estuve aquí echada Con blanquito Y es por eso que Y tengo tiempo Que no blogueo Que no agarro la cámara Para bloguear Pero O sea Los clips que han visto Son ya como un poco Más viejitos Lo que pasa es que No he tenido tiempo De grabar más cosas Ya que por ejemplo En la semana Estuve trabajando Hasta la noche Entonces es como Muy complicado grabar Porque no hay nada Que grabar Pero La casa está hecha Un desastre Y también quiero salir A hacer unas compritas Y creo que la noche También vamos a salir Entonces Hoy dije Bueno vamos a agarrar la cámara Y grabar Cositas Y como les dije La casa está hecha Un desastre Tal cual como estoy yo Hecho un desastre ahorita Así que vamos a arreglar Esto Y nos vemos entonces En un ratito ¡Gracias! Un pequeño break Porque mientras estaba Organizando Ordenando Y organizando La casa Pues me conseguí Con Mis documentos De De Ruth Y eso Porque Les cuento rapidito Saben que fuimos A destapar nuestra visa Y después Como habíamos terminado Temprano Fuimos Al registro Para que nos den Nuestro número De cédula De identidad De Ruth De carnet De lo que sea Que se llame Pero yo Al final me tuve que ir Porque yo no les había avisado A nadie en el trabajo Entonces Me había tardado mucho Yo dije No, yo ya me voy Quédate tú Luis Y Luis al final Sí lo llegó a hacer Pero llegamos allá Como a las Como a eso A las nueve y algo diez Y Luis salió de ahí Como a las dos de la tarde O a las dos O a las tres de la tarde Algo así Lo que pasa es que También estaban en paro Entonces Eso hace que Todos los trámites Sean súper lentos El hecho es que Yo fui justamente ayer Y llegué allá Como a las Siete y media Casi ocho Podría decir Y me fui de ahí Como a las once De la mañana O sea Igual duró Pero eso abrió Como a las ocho y media Nueve Prácticamente Y me tocó Y me tocó el número Ciento algo Más o menos Entonces ya Tengo mi número Mi cédula Como tal Y quiero que vean la foto Esta es la foto Que va a salir En mi carnet Yo no me acordaba Que ese día me iba a tomar La foto Entonces solamente Tenía que así Un poquito de Corrector de ojeras Rímel de pestañas Y ya Por la vez anterior Se me había maquillado Un poquito más Para nada Pero hoy tenía O sea Ese día tenía mucho sueño Y fue como que ya No me importa Me pongo rímel Me hago mis cejas Y chao Y me gustó Igual como quedó O sea Igual como que Me veo medio cachetona Pero La verdad es que No me molestó la foto He salido peor En otras fotos Así que Ok Que cambio Tan radical El mío Lo sé Lo sé Sé que esta mañana Me dieron como Una por diosera Pero Ya estoy más decente Es porque Vamos al cumpleaños De Claudia Sabrán quién es ella Si ve mis vlogs Desde hace tiempo Bueno Hoy no es su cumpleaños Es el lunes Pero Hoy vamos a salir Y eso Como un pre-cumpleaños Estamos esperando el Uber Porque Ni Luis ni yo Hemos recargado La VIP Que es la tarjetita Esta El pasaje Para tanto el metro Como la micro El autobús Carrito Como le digan Así que Vamos a ir En Uber Igual La estimación de tarifa Era súper económica Porque tampoco Estamos muy lejos De donde vamos a ir Así que Les voy a mostrar Simplemente Unos pequeños clipsitos Del lugar Y eso Y ya Estamos En un local Que se llama Love ¿Qué? Restoval Restoval Love Restoval Este es el segundo trago De adquirir Tranquilito Los niveles Que están Más Prendiditos En menos de una hora Hola Kuchi ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de Claudia? Hola Salud ¿Qué es lo que quieres Seguro Social? Salud Esta es la Claudia Para tus compañeritas Kuchi Y con jenna Estamos ya Tú sabes Tragos sociales Algo tranquilo Estamos ya Tú sabes Ya tú sabes Ya con eso Se dice todo Ya con eso Se entiende todo Y luego Vamos a pedir Unas empanaditas Hola Salud Saluda Publicidad Rico No porque no me están regalando Estas empanaditas Empanaditas No les vamos a hacer Publicidad Empanaditas Son como pastelitos Venezolanos Realmente Bueno Tal cual Pastelitos Erlis llegó Salud Salud Y la vena Está vacía Ya nos vamos Es temprano Son como las dos y algo Son las dos y algo Es temprano Somos sanitos Te puedo decir Al final pedimos Una cerveza De esta Que gigante Es que sea Por favor Miren mi mano Que gigante Son como Tres Cuatro Como cuatro vasos Más o menos Un litro En dos mil ochocientos Apareció súper bien Así que Para los borrachos Está muy bien Ellos Ya Ya Llegamos a nuestra casita Tengo demasiado sueño Y el labial Mírenlo Terrible Por acá está terrible Hola bebé Hola Blanquita Mi tía Ven Ven Se portó súper bien Blanquita La casa huele como Se cagó por ahí En algún lado Huele como comida podrida Huele como comida podrida De hecho En la casa Me dolió No sé No sé qué es Debe ser la basura Que no la sacaron Bueno Ya estamos en la casita Tranquilitos Como les decía Este labial Hola blanquita Me lo retoqué Solamente por acá Pero igual miren Está como Parchado Por todos lados Pero bueno Blanquita Cuchita mía Esto lo puse Porque iba a grabar Un video Pero al final No lo grabé Iba a grabar Un video De maquillaje Y eso Para arreglarme Para lo que estoy Lo que están viendo ahorita Pero dije No me voy a dar chance De poner todo así lindo Así que Me maquillé Y ya Ya mañana grabaré Un videíto aparte Ya voy a dormir Tengo demasiado sueño Cuchis Despídete Chao Cuchis Despídete Él va a trabajar mañana Corecita Eso es porque Estamos demasiado Pegados con un Con un canal de vlogs Que yo los amo Demasiada igual Ya se los comenté En mi video De 50 cosas Sobre mí Que si no la han visto Pues se los voy a dejar abajo Blanca Y mira Blanca Por Dios mío Mírenla Marisca Como dicen acá Es muy regalona La raja La raja Como Bueno Ya Voy a dejar el vlog Hasta acá Creo que tengo como No sé Hace mucho tiempo Que no Me despido En un vlog Pero sé que este video Fue demasiado Random Sé que fueron Vlogs O clipsitos De video No sé Desde hace dos meses Hasta ahorita Es muy random Lo sé Pero Pero bueno Espero que igual Ustedes lo hayan disfrutado Les haya gustado No sé No sé No sé No creo que pase Pero bueno Me han dicho Para hacer como Vlogmas Vlogmas Son como Durante el mes de diciembre Grabar desde el primer día Hasta el último día De diciembre Todos los días seguiditos O sea Vlogs todos los días De verdad que es muy heavy O sea Muy 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 difícil Para mí hacerlo Porque En serio Editar todos los días Aparte que grabar Yo grabo O sea Es que sí Marcha O sea Yo trabajo Todos trabajamos Y como que no nos da chance De editar Todos los días Sí se puede Pero O sea Si a ustedes de verdad Les gusta mucho Si les gusta la idea De grabar vlogs Todos los días Durante el mes de diciembre Así estemos En pijamas Con los pelos así Y no hagamos Absolutamente nada Pues Déjamelo saber En los comentarios Y yo de verdad Que haré todo el esfuerzo Que pueda para grabar O para editar Lo haremos ¡Wow! No quiero comprometerme Porque va a estar muy heavy Pero Si mucha gente Lo puede hacer Yo también lo puedo hacer Aunque trabaje Aunque trabajemos Aunque seamos esclavos Pero Espero que no se aburran Sí, exacto Eso es otra cosa Que espero que tampoco se aburran Porque obviamente No se van a aburrir No, o sea No, no se van a aburrir Porque o sea Si no nos aburrimos Nosotros O sea Porque van a haber momentos En los que estamos En la casa Haciendo absolutamente La Da Contenido de calidad Pero bueno Si les gustaría verlo Pues O sea Avísenme Déjenmelo saber en los comentarios En Instagram En YouTube En Twitter En Facebook En todo Y yo ya pues Lo haré Y ya Erlis O sea Me tienes que ayudar Gracias En fin Ya son como las 2 de la mañana Y tengo mucho sueño Así que nos vemos entonces En un próximo video Au revoir Adiós.